... Confiamos en nuestras armas, confiamos en nuestros jugadores, así que... Bueno, venimos a hacer nuestro trabajo y espero que salga bien. ¡Gol! Queremos regalar una alegría a todos nuestros enchanos. Ortega acariciando esa pelota, el desvío y está... ¡Gastillo, gol! ¡Gol! Será el segundo partido de D-Strongues en el grupo D, recordando que el primero lo ganó a River Plate por tres tantos y contra cero en la ciudad de La Paz. Y este martes deberá enfrentarse al siempre favorito Fluminense, que ayuda a los candidatos a, por supuesto, avanzar a la siguiente instancia. Hoy el Tigre reconoció el mítico Maracaná, un estadio que va a tener a 80 mil personas. Para nosotros histórico, además, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y D-Strongues tratará de hacerle frente. Veremos hasta dónde puede funcionar lo que tiene pensado Ores Calvo. Uno dice... Tiene que hacerlo. Uno dice, sí, es complicado. Es complicado. Pero nada imposible. De seguro. Y esto es la palabra del director técnico de D-Strongues, el antesala de este compromiso. Tenemos que ser muy fuertes. Estamos preparados. Sobre todo estamos muy convencidos de que es posible sacar algo positivo de aquí. Va a haber momentos en los que vamos a intentar atacar. Va a haber momentos en los que nos tocará defender. Por la exigencia y por la capacidad individual y colectiva del rival. Que sabemos que es un equipo con muy buenos jugadores a nivel individual. Que a nivel colectivo llevan un año y medio trabajando con el mismo entrenador. Y eso ya estabiliza una idea y da continuidad a un trabajo. Nosotros mañana no tenemos nada que perder. Y tenemos mucho que ganar. Y a partir de ese punto vamos a intentar fortalecer nuestras virtudes, que son muchas. E intentar limitar las virtudes del rival, que también son muchas. He jugado en Brasil bastantes años. Seis años ya, esta es la sexta vez que vengo a Brasil. Y sé cómo se comportan los equipos brasileños como locales. Tenemos que intentar llevar el partido donde queremos llevarlo. Un partido largo, un partido con un marcador ajustado al final del partido para poder tener opciones. ¿Qué pasa con Juli Pienense? Que ha hecho muchos goles en los últimos partidos. Que a nivel ofensivo es un equipo muy fluido y que llega muy fácil al área. Entonces creo que va a ser fundamental tener la capacidad de contener, defensivamente estar muy fuertes. No solo a nivel colectivo, sino a nivel individual para defender duelos. Un equipo que tanto Arias, Keno, Kano, Gansho son jugadores muy habilidosos y con capacidad de superar al adversario con facilidad. El partido será este martes a partir de las 18 horas allá en Río de Janeiro entre el Fluminense y Diestronguets. Así que estaremos pendientes. Tiene dos bajas el conjunto de Recalvo. Ursino y Chura por tema de elección. No logró recuperarse. Pero esta es la propuesta de Diestronguets para este martes. Atentos que Guillermo Vizcarra estará en el pórtico. Una línea de cuatro, está confirmado plenamente, ¿no? Con Saúl Torres por el lateral derecho. Carlos Roca estará por el lateral izquierdo. Dos marcadores centrales como son el Uruguayo Castillo y el jugador Jusino. En la mitad del campo de juego, el reemplazante de Ursino es este Robles. Quiroga también estará como volante de marca. Por el sector izquierdo aparece Isnaldo. Por el sector derecho estará corriendo Jaime Arascaita. El hombre de creación en Diestronguets será Michael Ortega para dejar en ofensiva a Enrique Triberio. La propuesta de Diestronguets para este martes ante el Fluminense. Arví, acento para Arví. ¡No! Poder hacer un buen partido y un buen resultado allá va a suponer muchísimo para nosotros. Llovía, el segundo palo, están todos habilitados, cabezazo al medio. Si nos merecemos la victoria, ojalá, ojalá. Y claro que es una semana de Copa Libertadores de América, porque también Bolívar estará jugando este miércoles en condición de visitante. Será ante el Barcelona de Guayaquil, donde también se espera que el equipo de Viñada de San José pueda pensar en un resultado favorable. Cuando de visitante es siempre complicado para los equipos bolivianos, hay que decirlo, hay que decirlo, pero todo puede pasar. Veremos. Es imposible, repito. Y un Bolívar que emprendió viaje en horas de la tarde, igual se fueron en un vuelo charter, esperando hacer el reconocimiento mañana en la ciudad de Guayaquil, y va a guardar el compromiso del día miércoles, que a propósito será a las 10 de la noche. Será su segundo partido también del Club Bolívar en condición de visitante. Bueno, muy bien. Tiene por ahora una baja la del jugador Sagredo, y hay que ver si va a llegar Roberto Carlos Fernández, que en el último partido sufrió también una molestia. No vamos a especular ni en idea de juego, ni en formación para poder traer un supuesto empate, porque la verdad que ni yo ni los jugadores creemos en eso, y sí en hacer un gran partido para poder llevarnos la victoria. Y como digo, si nos merecemos la victoria, ojalá, ojalá. Les lleva a poder jugar un 4-4-2, un 4-2-4 prácticamente, que se convierte en un 4-2-2-2, porque los Díaz y Ortiz se meten como enganches, aunque partan de la banda. En general es un equipo como es normal, un equipo muy completo, que en todas las líneas tiene experiencia, tiene velocidad y tiene buen pie. Tenemos a un jugador que salió con molestias del partido, como puede ser Roberto Carlos, pero estamos positivos de que pueda estar con nosotros, y luego José Sagredo, pues sí, lamentablemente no va a poder estar por expulsión, pero tenemos alternativas, tenemos alternativas para suplirlo, y en general en todas las líneas. Es una semana intensa, no solo de partidos de Copa Libertadores de América, también Copa Sudamericana, porque este martes Blooming también estará visitando a Newell's All Boys, esto por la Copa Sudamericana, y el Bragantino estará recibiendo a Oriente Petrolero también por la Copa Sudamericana, un Oriente que no tiene director técnico, tras la denuncia de Erwin Platini Sánchez, Paniagua va a estar dirigiendo al plantel Beloraga mañana en Brasil. ¿Y Blooming qué tal? Bueno, consiguió la última victoria también en condiciones de local, veremos cómo le va, veremos cómo le va, y también por supuesto más adelante estaremos hablando de nuestro evento, la Champions League, y un partidazo que se viene este miércoles. La Champions League